El Fiscal de la Nación, con motivo de haberse, bueno, todos sabemos sucedido este incendio en Lima, en el edificio Nicolini. Y lo que se busca es la prevención de este tipo de delitos que se ha descubierto en Nicolini. Entonces, el Fiscal de la Nación, como máxima autoridad, ha ordenado que todas las fiscalías a nivel nacional realicen con mucha mayor frecuencia los operativos en los mercados y otros centros también en donde se observa una gran cantidad de personas y a los que asisten diferentes personas para comprar, pues no solamente están los comerciantes, sino también los clientes. Entonces, se busca prevenir el delito por la seguridad también de todos los ciudadanos. Esa es la idea. Nuestro Fiscal de la Nación, precisamente ya, seguramente en estos momentos, estará dirigiéndose al Ministerio Público. Y bueno, lo que siempre se espera, ¿no? Es resaltar los aspectos en que hemos progresado como institución en la lucha contra la corrupción, ¿no? En la implementación del nuevo código también en otras ciudades del país. Acá en Chimbote ya lo tenemos, pero hay otros sitios como, por ejemplo, Lima, que ya se ha implementado en otros. Y siempre, pues, solicitando que el gobierno otorgue un mayor presupuesto para el Ministerio Público, porque el que se otorga, lamentablemente, pues, a nosotros nos tiene en esta situación de demasiada escasez, tanto en lo logístico como en personal. Por ejemplo, aquí, concretamente en la Fiscalía del Santa, ¿cuáles son las carencias, doctora, más notables? De materiales logísticos, sobre todo de escritorio, ¿no? No, mucho dolecemos de la falta de tóneres para las impresiones que todos los días hacemos. No hay, los tóneres son costosos porque se deben usar los originales. También tenemos la falta de otro tipo de, por ejemplo, la reparación. Estamos pidiendo nuevos, pero no se nos da nuevas computadoras, nuevas impresoras, nuevas fotocopiadoras. Y una gran cantidad, que siempre pedimos, pero la respuesta siempre es, lamentablemente, no hay presupuesto. Y en cuanto a recursos humanos, digamos, hay déficit de fiscales, ¿son los necesarios, se necesitan más? Sí, hay mucha escasez, sobre todo para la Fiscalía Anticorrupción, a las que se ha tenido que desplazar a los fiscales comunes. Y actualmente, la Fiscalía Anticorrupción, la mitad, es decir, 50% son de anticorrupción, 50% de las fiscalías comunes. Por eso hay escasez. Hay escasez también porque en algunos lugares, lamentablemente, hay fiscales que o han renunciado o han sido desplazados a otras ciudades y no se cubren esas plazas. En caso de anticorrupción, por ejemplo, ¿cuál es la carga actualmente y cómo se está distribuyendo? En ese momento no le puedo dar porque no tengo a la vista. Cada día cambia, cada día cambia. Cuando usted señala que hay la mitad de penales, la mitad propiamente anticorrupción, ¿lo ideal sería equiparlo con más fiscales? Claro, con el doble de la cantidad que ya le hemos pedido, hemos sustentado técnicamente la necesidad, hemos pedido y solamente nos han dado una fiscal adjunta que hace poco ha juramentado. Es la única persona que se ha aumentado para la Fiscalía Anticorrupción, una fiscal adjunta. ¿Cuántos son en total, doctora, actualmente, fiscales anticorrupción? 16. ¿Se necesitaría para un trabajo, digamos, correctivo? Ocho son de corrupción. Se necesitaría el doble, el doble de lo que está. ¿Y este requerimiento cuándo lo ha hecho, doctora O? Me parece que es en el mes de abril. Eso lo anuncié el día de la ceremonia central de mayo. Todos esos datos, incluso con cifras, también les mencioné que se está solicitando y, bueno, nos han dado solamente uno. ¡Gracias!